Antes de comenzar, recuerda que estoy haciendo un sorteo de 420 Cut Points que está en la descripción. Ahora sí, ¡comencemos! ¡Kill the Cracks! ¡Bienvenidos! Aquí estamos otra vez en Cut Mobile. ¿Super Crack es eso? ¿Qué música es esa? No puede ser. Así es, gente. El día de hoy vamos a jugar con esta nueva S36 Hair Breaker que como puedes ver es una mona china. Tenemos la S36 de anime. ¡Yamete Kudasai! Y bueno, esta arma me tocó en un directo y fue con bastante suerte. Te voy a poner el pequeño fragmento. A ver, yo creo que me va a tocar... A la vez es que está muy feo la granada, sinceramente. Me va a tocar al verde, o sea, cualquier cosa azul que toque. No, es imposible que toque cosa azul, sinceramente, es imposible. Pero bueno, vamos a ver qué sale. A ver... ¡A la bestia! ¡Wey! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué es esto? ¡Wey! ¡Wey! ¡Ah! ¡Me va a dar un paro cardíaco! ¡Wey! ¡Me va a dar un paro cardíaco! ¡Me va a dar un paro! ¡Ya no puedo! ¡Wey! ¡Wey! ¡Necesito agua! ¡Agua! ¡Wey! 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 ¡Me voy a desmayar! ¡Necesito una menta! ¡WTF! A ver, ya, tranquilo, 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 tranquilo. ¡No! ¡Es que no puedo creerlo! Y una vez dicho eso, vamos con la clase de la S36, porque llevo con este cañón que está en inglés, también llevo esta culata ligera, porque no tengo esta, ¿ok? Yo quiero esta para que pueda apuntar más rápido, pero no la tengo, así que vamos a poner esta. También le puse el punteado para apuntar más rápido, porque esta S36 apunta muy lento. ¡Qué buena canción, coño! Le puse el acople de empuñadura frontal de ataque, y por último, prestidigitación, porque esta arma, al ser una ligera, apunta muy lento. Pero bueno, vamos a la partida, que es una partida de Ranked, ¿eh? Yo ya la jugué, y vas a ver que me costó un montón de trabajo, porque es que, es que, o sea, me estresé bastante cracks. Pero bueno, me callo, recuerda el sorteo que está en la descripción. Vamos con la partida, y que se armen los chichichichingadasos. ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡Ya mete Kudasai! No sé por qué voy a decir tantas veces esa palabra, ¿eh, cracks? Coño, pues ya, no, no quiero, mira, 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 que tenemos aquí las primeras víctimas. ¡Ay, ay, ay, güey! Son tres, son tres. ¡Ay, güey! No, güey, me van a matar, me van a matar, efectivamente. Me mataron, porque eran tres, güey. Me mataron con una granada, pero bueno, por lo menos pude matar a una persona. Y como puedes escuchar de fondo, tengo una música bastante otaku, bastante de anime. Entonces, este, este video va a ser muy divertido. Vamos, vamos, ahí está, perfecto. Tenemos la S36 de anime, y como puedes ver cuando recargo, se ve la mona china ahí. Ahí tenemos a la, a la chica de anime, que se ve bastante bien. Pero bueno, vamos a ver si podemos matar a uno. ¡No, no, no, güey! ¡Wey! ¡Viene todo el equipo por aquí! ¡Ay, ya vete, Kudasai! Ahí sí quedó muy bien el ya vete, Kudasai. Para los que no saben, ¿qué significa ya vete, Kudasai? Significa, detente, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Ahí está, perfecto, lo maté. A ver, a ver, a ver, esta arma... ¡No, no, 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 no! ¡A la bestia peluda me violó rapidísimo! ¡Ya vete, Kudasai! A ver, el objetivo de esta partida es, este, ganarla. ¿Ok? Entonces, te voy a ser sincero. Ya he estado jugando bastantes partidas con esta arma y no logro ganar una. ¿Ok? Entonces, si estás viendo esta partida, seguramente es porque la gané. Alerta de spoiler. Pero bueno, cracks, vamos a... A ver si podemos ganarla. Vamos, ahí está, perfecto, tenemos a esta. Aquí tenemos a uno de este lado. ¡Bien! ¡Bien, coño! ¡Bien! Y como puedes ver, como puedes escuchar, la música de fondo hace que este video sea muy lindo. Muy family friendly. ¡Oh sí, bebé! ¡Oh sí! A ver, aquí tenemos a este que... ¡Crack! ¿Lo puedes matar, por favor? A ver, ya tenemos el UAV. Lo voy a sacar para ver si podemos ver... Ah, mira, ahí viene uno. Ahí viene uno. A ver, asómate, asómate. ¡Asómense, perros! ¡No vienen! Me lleva la concha. Es que ya están repartidos. Hay unos por ahí y otros por acá arriba. Que ahorita van a venir. Vas a ver. Mira, 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 mira. Mira, mira. Ahí viene, ahí viene. Mátalo, bro. Mátalo. Ahí está. El UAV te ayudó. Perfecto, aquí vienen dos. ¡No, no, 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 no! Por eso no me quería aventar. Ah, es que es muy lento con esta arma, cracks. La S-36 es lentísima. ¡Lentísima! A ver, tenemos... Vamos, vamos bien. Ok, vamos bien. Bueno, no, no, vamos ganando. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Vamos súper empatados. Estas partidas de Ranked son muy, muy difíciles, ¿eh? Espera, que me quemo. Espera, que me quemo. A ver, aquí arriba no hay nadie. De este lado tampoco hay nadie. Mira, 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 mira. Uy, lo tiré mal. Tiré mal esta vaina. ¡Ja, ja, ja! ¡Asómense! Es que me da miedo asomarme con esta cosa, ¿eh? Porque es muy difícil ganar un enfrentamiento. Eh, uno versus uno. Si el enemigo está muy cerca. Porque esta cosa apunta lentísimo, cracks. Pero lento. Mira, mira, aquí tenemos a dos. ¡Asómense! Ay, mira, viene uno. Vamos, asómate. ¡Asómate, coño! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, no puedo, güey. ¡No puedo, gente! Vamos a tirar la aniquiladora para ver si podemos ganar la partida. Como puedes ver, vamos súper igualados, gente. Esto de partidas igualadas. ¡Ah! Coño, no se va con rodeos, ¿eh? En serio. Está súper igualado. Es muy estresante. Son estas partidas. Pero bueno, vamos a ver si puedo matar a uno con la aniquiladora. Que ya cambió el respawn. Y, mira, vamos ganando. 34. A ver. ¡No! No te vayas. Me lleva la concha. Me lo ganan, por favor. A ver, aquí tenemos a uno. Vamos ahí. Perfecto. Lo matamos. ¡Ay! ¡Ya me te pudo así! Coño, otra vez me mataron. ¡Ja, ja, ja! Vamos, gente, que sí se puede ganar. Sí se puede ganar, coño. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Vamos que sí. Aquí tenemos al primero. Vamos. 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 Ahí está. Dios mío, cómo se mueve esta arma, ¿no? Esta arma se mueve más que tú. No, eso no. No lo voy a decir jamás en mi vida. Vamos. Vamos. Ahí está. Perfecto. Tenemos a esta. ¡Ay! ¡Ay! Que me disparan. Que me disparan. A ver. Aquí no hay nadie. Ya está más de este lado. Aquí no. A ver. A ver. Coño. Concéntrate, César. Concéntrate que ya vamos a ganar esta partida. A ver. Tenemos a uno aquí. Vamos. Al siguiente. Asómate. 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 Ahí viene, bro. Cuidado, 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 cuidado. Vamos. No, 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 no. No me mates. La bestia. Me están haciendo mucho daño, cracks. Me están violando. Vamos a ver si podemos dar la vuelta y sorprenderlos por la espalda. Pero con esta arma me pesa. Me pesa la cola. Voy lentísimo. Coño. Me pesa las nalgas. Ahí está. Tenemos el UAV. Perfecto. A ver, cracks. Aprovechen el UAV. No, 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 no. Coño. Coño. Tenía que hacer. Por lo menos no me mató la colmena. Y vamos super igualados, gente. A ver, aquí está el UAV. Vamos a destruirlo facilito. Perfecto. Destruido. Y ahora vamos a continuar. Nos faltan cinco kills acá de equipo. Vamos a ver si podemos ganar. Ay, ya tiré mal. Qué malo soy. Tiré mal. Mira, acá hay uno. Cuidado, bro. Que por ahí va uno. Vamos. Ahí está. Lo matamos. Perfecto. Ese güey iba a comer lacha, pero no pasa nada. Vamos. Ahí está. Gente. Se puede ganar. Faltan dos kills. Se puede, se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede. A ver, gente. Asómense. No me quiero asomar porque me... No, no, no. Una mina, idiotas. Cuidado. Gente. No, 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 no. No me maten, no me maten, no me maten. A ver si puedo hacer la última kill. Vamos. Vamos. No. Vamos. Sí. Sí. Ganamos. Ganamos. Sí. Dios. Qué difícil partida. Madre mía. 50-49. ¿Qué es esta bestialidad? No manches. Ya mete Kudasai. Ahí lo lo logramos. Nos ganamos la partidota. He estado intentando decir ya mete Kudasai agudo, pero no me sale. ¡Ya mete Kudasai! Ah, sí me salió. Pero bueno, gente. Ahí hicimos 15 kills. Bastante buena. En ranked. Ya estoy en maestro 3. Quiere decir que ya en esta liga es muy difícil. Te dejo con la clase por si la quieres copiar. Pero no es la mejor clase porque todavía no la tengo mejorada al máximo. Y todavía no tengo todos los accesorios. Pero bueno, me despido. Ahí está la S36. Y espero que el video te haya gustado. Si fue así, puedes suscribirte. Ah, sí es cierto. Dime en los comentarios si tú tienes esta arma. ¿Ok? Porque está bastante bonita. Pero bueno, nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.